gente a hacerse atender, ¿habrá vuelto la gente a operarse? ¿Se habrá vuelto a abrir el funcionamiento en salud pública para otros temas que no tienen que ver con el COVID y que son tan necesarios y neurálgicos? Bueno, vamos a preguntar sobre este tema y estamos en comunicación telefónica con el doctor Dante Morán, que es uno de los referentes que está al frente de lo que tiene que ver con cirugías en la provincia. Morán, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación, doctor. Muy amable. En salud pública, ¿se volvió ya al funcionamiento, se reactivó el funcionamiento para lo que tiene que ver con la salud que no es COVID? Sí. Mira, te aclaro algo. Yo soy el referente de acá, de Caucete. De Caucete, sí, sí. De salud pública. Es decir, dentro de salud pública. Sí, casualmente hace unas dos semanas, la semana pasada y la anterior, y se comenzó ya con las cirugías traumatológicas acá. Las cirugías generales ya se habían comenzado un tiempo anterior. Nosotros estamos llamando cirugías seguras, porque lleva un protocolo previo, con el hisopado la semana anterior a la cirugía. Estamos hablando de todas cirugías que se podían postergar, que no eran debido a muerte, porque las que eran de urgencia siempre se estuvieron realizando. Claro, claro. Hay algunas cirugías, por ejemplo, también, que las que hemos estado haciendo de cirugías de cadera, que son por fracturas, que al paciente le lleva unos días conseguir lo que es el material, es decir, sería de urgencia programada en unas semanas, ¿sí? También se hace lo que es la parte del protocolo. ¿Y cómo manejan el posoperatorio? Digo, una vez de la intervención quirúrgica, porque hay veces que 24 horas y, bueno, vaya a su casa y siga su recuperación en casa, pero hay veces que los dolores y demás generan complicaciones. Exacto. Generalmente, este tipo de cirugías con 24 horas, 48 horas, que tenemos al paciente porque son pacientes dañosos. Entonces, los podés tener dos días internados y, sí, las recuperaciones en su casa. Ya después vienen a curaciones y todo de forma normal. Doctor, el tema de las prótesis, por ejemplo, usted dice las operaciones de cadera que se hacían, ha pasado acá en algunos sanatorios que la gente no se lo quería hacer porque el problema era cuando quedaba internada dentro del sanatorio que sentía miedo que se podía contagiar. ¿Ha hecho que la gente no se opere y termine retrasando a sí misma sus propias cirugías? Y en este caso, nosotros lo que hacemos es el paciente se evalúa, tiene una fractura, hay que operarlo y se hace el pedido de prótesis. Ese tiempo que tarda el pedido de la prótesis o del material de cirugía del paciente, se va a la casa con tratamiento y vuelve el día anterior a la cirugía. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora y también se hacía antes. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero igual cuando termina la cirugía queda internado. Queda internado. Me parece que la pregunta a la que hace referencia a Mauricio es si la gente por decisión propia, no en un caso de fractura donde está quebrado, pero por ahí alguna operación correctiva, lo que fuera, por decisión propia y por miedo, al contagio decía, no, mire, me voy a operar más adelante o directamente desaparecía de ese seguimiento de consulta y ahora están volviendo. Y sí, también puede haber sido eso, ¿me entiendes? Que cuando son cirugías programadas, digamos que no sean urgencias. Claro. Que lo dejen para más adelante, sí. Sí, 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 sí. ¿Y qué pasó con las otras estadísticas que suelen tener en los hospitales con esto de la pandemia? Digo, porque al alejarse la gente también de la consulta, calculo que virus hospitalarios y situaciones así también se tienen que haber visto afectados, para bien o para mal, en el rango estadístico, ¿no? Efectivamente, el año pasado nosotros a través de la pandemia no estuvimos haciendo cirugías acá, a nosotros nos afectaron al hospital Schauser. Sí. Evidentemente que nosotros ahora, por eso es que estamos vuelta de nuevo, reactivando lo que es la parte de cirugía, todo se derivaba al hospital Schauser, de lo que era urgencia. Claro. Y ahora estamos ya activando de nuevo el hospital acá con todo lo que es cirugías de urgencia y algunas cirugías programadas también. ¿Le parece, doctor, que a nivel general se haya deteriorado la salud de la gente por la pandemia saliendo del coronavirus y de lo que obviamente deja como secuelas el coronavirus, yendo a otro tipo de cosas? ¿Por el miedo al coronavirus se deterioró la salud de la gente? Yo pienso que puede que sí, es decir, hay muchas personas que no van a control, que no se controlan por miedo, como dicen ustedes, a ir a los hospitales por el virus, hayan dejado de lado de hacer estudios, de hacerse controles, yo creo que sí. ¿Qué ejemplos nos puede dar? ¿En qué tipo de enfermedades, por ejemplo? Enfermedades, por ejemplo, en cuanto a lo de traumatología, es decir, controles, problemas de columna, que no son, es decir, que son controles que llevan o tratamientos cada seis meses, generalmente por alguna escoliosis, sí, han dejado de visitarnos o controles de mal apoyos a nivel de lo que es la parte de pie, ¿sí? En lo que es la parte de clínica, creo que es un poco más grave la cuestión, porque por un paciente diabético, con todas las secuelas que va dejando de sí la enfermedad. Doctor, esto le pregunto a tono personal de su charla profesional con sus colegas, cuando están descansando y por ahí hablan de estas cosas, ¿esto de la pandemia nos hizo somatizar cuestiones que a lo mejor por el miedo, el encierro, la psicosis que genera, la realidad con la que hay que lidiar, nos enfermamos de otra cosa producto de este temor? Sí. ¿Ha pasado esto? ¿Aparecieron otras enfermedoras que está somatizado por la gente? Sí, somatizás mucho lo que le pasa a la gente o, es decir, o ante el mínimo, no sé, quizá un resfrío ya pensás que es una cuestión del COVID, eso generalmente lo conversamos o se charla, digamos, a nivel de los profesionales. Sí, 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 o por ahí, a mí me ha pasado de ver gente que a lo mejor está bien y viene otra que está resfriada y después al rato esta persona también se empieza a sentir mal. Sí, 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 es así, es así, vas somatizando o vas teniendo miedo o no sabes si la persona que está frente a vos como paciente puede estar, porque es así. Bueno, y esperemos que esta reactivación permita a la medicina preventiva hacer su trabajo, que es garantizar mejor calidad de salud y calidad de vida, porque la prevención es la clave de una buena salud, ¿no? Es así, la prevención es la clave. Así que estamos, digamos, ya reactivando lo que es la parte de cirugías acá en el hospital, digamos, que es lo que ha comenzado a hacerse en estas semanas. Bien, doctor, muchas gracias por esta comunicación, nos ha dejado un panorama bastante claro de lo que está pasando con salud en áreas que no tienen que ver con el COVID y esta vuelta al ruedo, y empezar a trabajar como tiene que ser. Muchísimas gracias, que tenga un gran día. Adiós, hasta luego. Un abrazo. Bueno, pasaba...